Música Atenciones para la Santa Misa Por el eterno descanso de Oscar Noel Echeverría Molina Por las benditas almas del purgatorio Por la salud y bienestar de María Refugio Medina El Padre Orlando, David Briceño, Maritza Quintero, Andrea Aldada Por las vocaciones sacerdotales y religiosas Por la iglesia necesitada, por la paz de Venezuela Por Arnoldo Villegas Música Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, es tu mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tu mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tu mi Dios Esa es tu hermosura, es tu cantor El alma me roba, el alma me roba, me roba el amor Niño lindo, ese es tu hermosura, ese es tu hermosura, ese es tu cantor Niño lindo, eres tu mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tu mi Dios El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz inmensa Sobre los que vivían en tierra de sombras brilló una luz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén El Señor que ha venido para salvarnos esté con todos ustedes Con tu Espíritu Muy buenos días queridos hermanos, hoy en este día vamos a ofrecer la Eucaristía como todos los días Por todas las intenciones que nos están dejando en la caja de comentarios También especialmente pedimos por la salud de todos los enfermos Especialmente la salud de aquellos enfermos de COVID Y obviamente pues seguimos bendiciendo y dando gracias a Dios por este maravilloso día Vamos ahora a pedir perdón al Señor por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdona nuestros pecados y nos llega la vida eterna Amén Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad De nosotros Cristo te en piedad, de nosotros te en piedad, Señor te en piedad, Señor te en piedad, Señor te en piedad. De nosotros, Cristo te en piedad, de nosotros te en piedad, Señor te en piedad, Señor te en piedad, Señor te en piedad. Oremos. Señor, concédenos Dios Todopoderoso, que el Salvador venido del cielo como luz nueva para redimir el mundo, ilumine nuestros corazones y los renueve continuamente. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con mucha atención la Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo no está unido al Padre. El que reconoce al Hijo también está unido al Padre. En cuanto a ustedes, permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio. De esa manera permanecerán también en el Hijo y en el Padre. La promesa que Él nos hizo es esta, la vida eterna. Esto es lo que quería escribirles acerca de los que intentan engañarlos. Pero la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Y ya que esa unción los instruye en todos y ella es la verdadera y no miente, permanezcan en Él, como ella les ha enseñado. Si permanezcan en Él, hijos míos, para que cuando Él se manifieste, tengamos plena confianza y no sintamos vergüenza ante Él día de su venida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Cantemos la grandeza del Señor. El Señor manifestó su victoria. Reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Cantemos la grandeza del Señor. Los confines en la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Lo rompan en cantos jubilosos. Cantemos la grandeza del Señor. Ale, 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 aleluya. Ale, ale, aleluya. Cantemos el Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Ale, ale, aleluya El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo vio Juan el Bautista Jesús que venía hacia él y exclamó Este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo Este es aquel de quien yo he dicho El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo Yo no lo conocía pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer Israel Entonces, ¿cuán dio este testimonio? Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él Yo no lo conocía pero él me envió a bautizar con agua y me dijo El que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre quien veas que baja y se pose el Espíritu Santo Ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy bien, estamos viendo realmente todo el engranaje, primero de la invitación de la primera carta del apóstol San Juan sobre las situaciones que vive su comunidad Parece que hay doctrina falsa seguimiento de falsos profetas Incluso algunos escritores se atreven a hablar de una especie de docetismo o problemas sobre la cercanía que puede existir entre el Padre y el Hijo Un enredo total Y luego tenemos el Evangelio donde dice Juan el Bautista Oigan, allá va el Cordero de Dios Ese es el Cordero de Dios Él es el Hijo de Dios Entonces, lo podríamos actualizar de esta manera Pues, ahora en este siglo XXI obviamente no tenemos las mismas doctrinas falsas que había en aquel momento de las cuales se enfrentó la primera comunidad de Juan Pero, por ejemplo ¿Cuántos cristianos de aquí nos encontramos que tienen un falso engaño? Por ejemplo ¿Están los que tienen un falso engaño doctrinal? ¿Cuántos católicos, cuántos cristianos creen, por ejemplo, en la reencarnación? ¿O cuántos cristianos tienen una doble vida espiritual? Van hacia donde los hechiceros, los brujos y también tienen la osadía de acercarse a la iglesia pensando que, bueno, pues da igual estar aquí o estar allá da igual Luego nos encontramos con los que tienen una falsa praxis moral y están esos de que, bueno pues, critican a su hermano habla mal de él piensan que tienen a Dios a sus pies y lamentablemente no son son los cristianos calientabanca o somos los cristianos calientabanca que solamente vamos a la iglesia porque, bueno tenemos que cumplir con el rito tenemos que hacer esto pero después de que uno pasa de la puerta de la iglesia lamentablemente todo ha cambiado y está el cristiano live el cristiano ligero el que, bueno vivo mi cristianismo con un Dios a mi medida y pues resulta que en la literatura juánica o en los escritos de Juan pues es totalmente distinto o eres frío o eres caliente o vives en las tinieblas o vives en la luz o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo y es que por cierto ayer una reflexión en una comunidad lo compartía con Juan el evangelista o el escritor de las primeras cartas de Juan o vivimos en la verdad o vivimos en la mentira o vivimos para ser felices o vivimos en el infierno pero eso de tener una doble doctrina tanto moral como en la praxis o una visión de Dios totalmente así laicizada pues no vale la pena creo que la mejor condición es como con la experiencia de Juan el bautista Juan el bautista llega y dice oigan allá va el cordero de Dios lo señala él es el real donde Dios no se busca por una comodidad sino que sabemos que seguimos un cordero inmolado y nos va a tocar sufrir porque lo seguimos a él porque Dios es un Dios que se encarna en la humanidad y en un Dios New Age donde todo está volando todos buscamos el Nirvana no, nada que ver con eso porque Dios es un Dios que nos invita al amor y ese amor implica sacrificio si tú quieres seguir al Hijo de Dios si tú y yo queremos seguir la verdad si tú y yo queremos seguir la luz tenemos que arriesgarlo todo pero no podemos vivir de un cristianismo acomodado o un cristiano que solamente va a la iglesia cumple con sus ritos pero es un desastre como persona es una persona muy mala habla mal de todo el mundo a nadie le cae bien siempre vive en conflicto y no está bien eso no está bien o un cristiano con situaciones de doctrina bastante complicadas que cree en la reencarnación que cree en esto que cree en lo otro o un cristiano peor aún que busca a Jesús porque quiere lo quiere como un analgésico o un antidepresivo para que me vaya bien en la vida no, lamentablemente no ese tipo de ofertas no existe en los que siguen seguimos al Cordero de Dios y si revisamos el Antiguo Testamento sabremos que el Cordero de Dios ha sido inmolado seguimos a alguien que fue inmolado así que le toca sufrir que le toca caminar y que se ensucia las manos por la humanidad la gran pregunta es ¿a quién estamos siguiendo? para el Señor sea la gloria por los siglos de los siglos Amén preparen la mesa preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús para que reciban al niño Jesús preparen la mesa preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús para que reciban al niño Jesús Esta era la casa, esta era la casa que yo le decía que al llegar a ella la puerta se abría, que al llegar a ella la puerta se abría. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Ores hermanos, para que este sacrificio mío perdone de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, que infundes en nosotros los sentimientos de la verdadera adoración y nos impulsas a vivir con plena concordia con nuestros prójimos. Concédenos poder tributarte con estas ofrendas el culto que te es debido y es de echar un lazo de caridad con nuestros hermanos por la participación en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Temos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestra deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. El cual, en el misterio santo que hoy celebramos, se hizo presente entre nosotros, sin dejar de la gloria del Padre. Siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo, para reintegrar en la unidad a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar. Sando es el señor, Dios. El señor. Y la gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor, oh sana, oh sana, oh Señor, bendito es que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti, bendito es que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor, oh sana, oh sana, oh Señor. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus celduras. Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que sean, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y coman todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración misma. Queridos hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolver nuestra amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor Papa Francisco, a nuestro bispo Jesús Alfonso, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas a esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos y los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbanos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos y los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado pueden darse la paz. Amén. 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 Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad. Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo Ya nos da paz, ya nos da paz, ya nos da paz Queridos hermanos, aquí está Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichos son nosotros invitados al banquete de su amor Señor, no soy tigre de que entres a mi casa, pero una palabra tuya va a estar la próxima Gracias Gracias Para las personas que no han podido recibir la comunión, digan conmigo Señor Jesús No te puedo recibir sacramentalmente, pero te quiero recibir espiritualmente Llena mi vida de tu amor, de tu paz, de tu misericordia Bendice a mi familia, a mis amigos y a mis enemigos Te doy gracias Señor, por siempre estar a mi lado, amén Oremos Que tu pueblo Señor, al que jamás has dejado de tu mano Experimente tu ayuda presente y futura A fin de que disfrutando de los bienes terrenos necesarios Pueda buscar con mayor confianza los bienes eternos Por Jesucristo nuestro Señor, amén Bueno, seguimos agradecidos con ustedes, agradecidos con Vanilla TV que siempre nos transmite Agradecidos con las emisoras que también nos ayudan a difundir el Evangelio de cada día Y bueno, también que Dios les bendiga, Dios les acompañe, disfruten mucho este día que Dios nos regala Saludos a todos y que sus intenciones sean escuchadas por Dios El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Decían solo a ustedes y les acompañan siempre Amén En la alegría del Señor, pueden ir en paz Demos gracias a Dios Con mi burrito sabañero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén